¡Gracias! 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 Por último quisiera dar las gracias también a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí disfrutando de esta inolvidable experiencia. ¡Gracias! Me ha dado las palabras de los Dolos, así que muchísimas gracias y tengo que deciros que dentro de estos trabajos que parecen muy... Bueno, pues producto de nuestra imaginación y trabajo, producto de nuestro análisis y estudio de una realidad institucional que está en nuestro país, pero también hay muchas ideas que ayudan a mantener vigentes los conceptos fundamentales del trabajo institucional que representa la corona y que yo ponga de manera, digamos, directa en marcha. Así que me viene muy bien, es un refresco muy útil de muchas ideas, conceptos o maneras de transmitirlo. Yo os agradezco que se ha dado a nuestra invitación oficial desde luego. Gracias y ahora vamos a hablar un poquito más.